¡Ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Conceta de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para futbolciferos y para futbolciferas y bienvenidos a un nuevo recordando a que como estáis viendo vamos a recordar nada más y nada menos que al grandísimo Roberto Baggio para muchos, entre los que me incluyo, el mejor atacante de la historia de Italia y uno de los mejores jugadores de la historia a secas mágico, brutal, súper completo, pero bueno, antes de entrar en detalle con este futbolista vamos a ver una imagen que sin duda marcó toda su carrera yo creo que para mal y fue una lástima, pero bueno, vamos a recordarlo y luego seguimos hablando. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ahí lo habéis tenido chicos, eso era nada más y nada menos que la final del Mundial del 94 Roberto Baggio tiene la difícil papeleta de marcar el último penalti de Italia para seguir con la tanda de penaltis y bueno, el mejor jugador de la selección de Italia sin ninguna duda, uno de los mejores futbolistas del mundo el año anterior había sido Balón de Oro, pues mándase penalti a las nubes, ¿no? Esto es el fútbol, señores, el fútbol hay veces que pasan cosas inesperadas y yo pienso sinceramente que Roberto Baggio nunca llegó realmente del todo a quitarse esa espinita y creo que le afectó mucho su carrera pero bueno, fuera de esto ya vamos a hablar de este grandísimo futbolista porque sí que hizo muchísimas cosas estamos hablando de uno de los máximos goles de la selección italiana, del quinto o sexto máximo goleador de la Serie A muchísimos goles, muchísimas jugadas, era para que la gente que no lo vio jugar y sí que ve fútbol ahora para explicarlo de alguna manera, para mí es como si tú coges a Del Piero en su buena época, esa calidad, esa técnica y demás y la juntas con la velocidad y la flexibilidad de Tevez, un jugador con un tren inferior potente, muy muy rápido, muy habilidoso como estáis viendo en los clips y con una pegada luego descomunal, ¿no? como estáis viendo también en muchos vídeos tenía un disparo portentoso, bastante fuerte pero sobre todo colocado además era un jugador que tenía una visión muy 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 buena de, digamos, de juego, ¿no? que podía asistir igual que marcar y para mí sinceramente es el mejor atacante italiano que yo he visto en mi vida quizá haya gente que le pueda gustar más Totti, haya gente que le pueda gustar más Del Piero pero yo me quedaría con Roberto Vallo bueno, qué decir de las faltas, era brutal como pegaba el balón tremendo, como estáis viendo, muchísimos goles de falta al palo del portero, al otro palo, un poco más abajo, por la cuadra, como en ese caso que rompe hasta casi la cámara que hay puesta, era tremendo, ¿no? y estábamos hablando de un futbolista que en aquella época, tener en cuenta que el calcio era aún más defensivo que hoy en día, ¿no? imaginaos, pues eso, que un tío con tanto talento y con ese juego tan mágico aparece en una liga, pues, que ofensivamente no es tan top como en otros sentidos y bueno, pues contaros un poco de Roberto Vallo, ¿vale? que él jugó en Italia, ¿vale? toda su vida ha estado en el Milan, ha estado en el Inter, del que se fue porque se llamaba con Lipia está en la Juventus el Milan lo fichó después de estar en la Juve porque Berlusconi puso un énfasis tremendo hasta que se lo llevó, ¿vale? y bueno, pues contaros que la revista, por ejemplo, World Soccer Magazine que es una de las más importantes del mundo lo incluyó en el número 16 de su lista de los mejores jugadores del siglo XX, ¿vale? y Pelé también lo citó en su lista de jugadores de los mejores jugadores de vivos de la historia ¿vale? y está siempre entre los 50 más votados entre todas las encuestas que se hacen, ¿vale? para los mejores jugadores de la historia, ¿no? en casi todos los lados él comienza en el Vicenza, en el 82, se va a la Fiore en el 85 ¿vale? y bueno, todo el mundo de la Fiorentina le recuerda como uno de los mejores jugadores que ha pasado por allí ¿vale? en el 90 lo ficha la Juve por 10 millones de euros, que fue un récord hubo disturbios y de todo, ¿vale? cuando lo fichó porque fue como, ¡ah! me he fichado a yo era una locura, ¿no? aquello ¿vale? y luego pues él se va al Milan por muchísima presión de Berlusconi y luego pues se va al Bolonia, creo recordar he estado un año solo, lo ficha el Inter se llama el Conlipi y acaba en el Breccia, ¿vale? que no ha acabado su carrera fijaos el impacto que tuvo en el Breccia que llegó y en tan solo 9 partidos marcó 8 goles, se rompió los cruzados, ¿vale? se rompió los ligamentos, se lesionó y luego pues no volvió a ser el mismo pero sí que es cierto que rindió en el Breccia varias temporadas y fijaos tal el cariño que le tenían a Roberto Vallo que cuando se retiró, retiraron el dorsal número 10 de la camiseta del Breccia porque para ellos era un Roberto Vallo eterno, ¿vale? así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo dejadme un like, compartidlo muchísimas gracias, ya hemos llegado a 2.500 os quiero dejar con la imagen de Vallo redimiéndose marcando un gol de penalti en el siguiente mundial que a la post que no valga para nada, ¿vale? pero bueno, por lo menos marcó y se quedó con ese sabor de boca que yo creo que es lo importante grande Roberto Vallo, grande vosotros muchas gracias por todo, pero sobre todo sobre todo, sobre todo grande el fútbol, chao